El pasado fin de semana se llevó a cabo en la línea el primer festival de capoeira, un evento que reúne en la ciudad a importantes profesores de esta disciplina de origen brasileño, una mezcla entre el baile y las artes marciales. El curso de capoeira, la verdad estamos haciendo un curso de verano, este es el primero, se trata de hacer una gran publicidad, para que la gente pueda conocer un poco de la capoeira, muchas personas no saben o conocen que es capoeira, entonces yo, en conjunto con el ayuntamiento y otros patrocinadores, estamos haciendo este evento más para promocionar la capoeira, la arte brasileña aquí en España, que es un curso, un curso se trata de aprender los movimientos básicos de la capoeira, aprender los movimientos giratorios, patadas, acrobacia y destreza del cuerpo, y también engloba un poquito de la musicalidad, instrumentos, cantoría, como vosotros están viendo ahí. Está organizado en colaboración entre la Delegación de Cultura, de la que es responsable la concejal Encarni Sánchez, el CAI Club y la asociación Ávalo Capoeira. La capoeira es un arte que es adaptable, se puede entrenar quien quiera, niños, mayores, mayoridad, incluso personas que son discapacitadas. La capoeira no te exige tanta disciplina relacionada al entrenamiento, mucho esfuerzo, entonces la capoeira es adaptable y cualquier persona puede hacer. Si no tiene una mano, se hace solo con una, si no tiene una pierna, se hace solo con otra. Inclusive en Brasil tenemos un trabajo muy grande, muy grande, muy grande, con las personas que son discapacitadas, los niños, los mayores, etc. La capoeira, la edad no importa, la edad no importa, el sexo no importa, el color, esa capoeira unifica a toda la gente y cualquiera puede entrenar. El festival se ha desarrollado en el Palacio de Congresos y Exposiciones y hay programadas actividades en la playa con la presencia de cantantes en el chiringuito Calou de la playa de Santa Bárbara. ¡Gracias!